nos vamos a los deportes que es lo que ha sucedido el fin de semana con el fútbol hondureño el victoria este fin de semana barrió con el atlético pinares de ocotepeque esto le permite regresar a la liga nacional de honduras el equipo seiveño no tuvo compasión del equipo ocotepecano y con mucha categoría se impuso 3 a 0 en la vuelta de la final por el ascenso en la y fue justo pues el vencedor de esta jornada los lecheros firmaron la tercera promoción de su historia jugando en su sede cancha que se volvió su fortín y de donde se hicieron invencibles con goles de edwin álvarez walter chávez y yosimar maradiaga los dirigidos por roberto chelato padilla celebraron con su gente pues el recinto lució abarrotado pese a la prohibición del ingreso de público esto es lo que ha sucedido miren el victoria lució como siempre en su casa fue el animador del juego y aunque por tramos el encuentro el atlético pinares se creció pero no fueron efectivos así estuvo el fin de semana este encuentro en cuanto a el fútbol hondureño y el día sábado o sea ayer también hubo fútbol internacional en el que la selección hondureña también fue uno de los participantes ante la selección de méxico méxico empató a cero con honduras en un decepcionante partido la selección hondureña de fútbol mayor que dirige el argentino fabián coito al menos se plantó frente a su archirrival azteca el partido amistoso frente a méxico empató a cero goles en encuentro que no tuvo sabor ni color esto celebrado ahí en atlanta georgia a criterio de los analistas deportivos méxico jugó uno de sus peores partidos de preparación no funcionó la defensa el medio campo regular y adelante nada honduras se plantó en la cancha más organizado pero lastimosamente no hubo gol la baja de los cuatro futbolistas guillermo ochoa héctor herrera andrés guardado e irving chucky lozano pues no la supieron aprovechar y los suplentes rodolfo cota luis ramos orbelín pineda y alan pulido bueno no supieron aprovechar las oportunidades que le dio honduras sin embargo los críticos del fútbol ahí en méxico han cuestionado el papel que ha pues protagonizado méxico en este partido frente a la selección hondureña y es que esto es prácticamente como una bueno ya es algo que se traen a méxico y honduras honduras siempre se le planta a el equipo mexicano en territorio internacional en gerardo tata martino deberá seleccionar minuciosamente a los jugadores que competirán en el próximo torneo de la con caca la copa oro 2021 el próximo miércoles 30 de junio enfrentará a panamá antes del torneo el próximo compromiso de méxico será el 3 de julio cuando enfrente a nigeria en su último partido de preparación previo a la copa oro méxico y honduras iniciarán su participación en la copa oro el 10 de julio en la fase de grupos méxico estará en el grupo a junto a las selecciones del salvador y curazao uno de los tres ganadores de la fase preliminar completará el sector en tanto que honduras estará en el grupo de junto a panamá granada y catar como campeón de asia participará como invitado en ese en esa competencia bueno estos son los deportes muchas gracias hasta pronto